Hablando de tatuajes, Jackie, Denfra se acaba de hacer uno. Uno que vale por mil, mi querida Ingrid, y es que Denfra siendo una cantante que siempre se ha catalogado por ser una mujer muy sexy, ahora se atrevió a hacerse un tatuaje que creo que va muy de la línea de Rihanna, que fue la que puso de moda estos tatuajes muy sexy y muy grande en la parte inferior de los senos, exactamente donde va el brasier, y eso es que esta es la primera parte. Dice lo siguiente, Ingrid. Denfra publica este video y dice, yo la muevo bien rica, mi pum pum, a ti te debilita, yo aquí bien rica con el pollo, yo el pollo tatu, sigan descargando mi nuevo tema. Esta es una letra de su canción, aquí dice, descarga, estreno mundial, de nuevo sencillo, etcétera, de la Huila, y ahí está toda la información de dónde la puedes descargar. ¿Quieren ver el video, chicos? Lo quiero ver todo, todito, todo. ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! Sex, sex. Jackie, Ingrid, en este momento extraño a Mónica. Yo estoy segura que a Mónica, mi amor, lo voy a estar dando todo con este tema de Denfra. Ok, vamos a ver lo siguiente. Ok, uno. La cara de Denfra se veía mucho placer, o también muchas personas pensaron que estaba drogada. Lo voy a decir a vos, porque me dio muchos comentarios. ¿Qué pasa? Pero, hombre de Dios, tienes que aguantarte la boca. Un momento. Entonces, yo honestamente pienso que a ella le puede gustar mucho, porque hay gente que le excita. ¡Claro! El dolor los excita. ¡La puyazón! O también puede ser que estaba sedada. No sé qué hablaron con ella, ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, Franklin Robinson, ¿qué piensas? Ok, número uno. Hay personas que le excita a otro nivel que le estén haciendo tatuajes. Yo tengo unos talingos, unos gallotes de acá a acá. Unas aves de rapiña. Cuando yo me lo hice, fue para una fiesta gay allá en Orlando, y todos los manes van tatuados. Yo dije, no, mi amor, no me voy a descar. Fui, me acosté, manito, que quiero en el pecho. Te hiciste tu festival de que lo eres. Manas, yo que era en el pecho, porque yo era hombre, no era, soy hombre. Manas, era decir que, Franklin, no te lo hagas ahí, que eso duele. No me dolía, pero ojo, cada vez que el man me espullaba el pecho, mi amor, era una cosita rica. Mira. Que uno sentía, Jackie, permiso, Jackie. Permiso, Jackie. Que yo realmente estoy apuesto, voy a regresar para que me haga del otro lado otro talingo, o mejorar los que están esos allí. Ojo, aquí los tres estamos tatuados y en diferentes partes. Ingrid está aquí, Ingrid, ¿de aquí duele? ¿De dónde lo tienes? Mientras más cerca de la vena, más duele. ¿Cuántos tatuajes tiene Ingrid de casa? Aquí uno nada más. Franklin Robinson. Los dos, los doce gallotes. Bueno, yo tengo dos y voy por mi tercero, pero yo quiero realmente saber qué dijo la huila de Mora. Antes, 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 es que hemos terminado. El rostro de Denframan en la cama. ¿Cómo era, cómo era, cómo era, dale, dale, dale. Tienes que jugar con tus extensiones. Peluquea. Soy como bola, espérate. Voy, voy. Déjame fluir. Dale, dale, dale. Ya estás así. El beso, ¿te falta el beso? Ajá, el beso, el beso. El beso. Rico. Manas, Denfram, Samani, uno, para que estén claritos. Denfram, por más que quieran decirle que sea de gueto, bla, 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 Denfram sabe lo que está haciendo. Denfram está clarita que ella está llegándole a su público. Su sensualidad. Señores, cuando Denfram va a la cárcel de hombres, a renacer o demás, o a estas actividades que hacen, que siempre le invitan, los hombres se babean. No hay hombre en Panamá que no deje de ver Denfram. Porque una mujer, a pesar de que a Mónica, Lola Díaz, no le gusta el estilo de Denfram, Denfram es sexy para los manes del gueto. A los hombres del gueto le gusta. Eso. Yo tengo amigos que son súper... Ya que me dejas hablar. Ya hablaste, Nante, entonces... Pero esto es un problema donde nos podemos comentar. Hoy, hoy, ya que damos más que nunca. La que más habla. La verdad es que cuando no hablaba te quejabas. Si ella se siente bien con eso y con sus tatuajes, mi amor, hasta los toros. Si se siente rico con lo que tú ves en el esposo todos los días, tú, hashtag, dale, que tú dale. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo la güila. Denfram. No sé cuál es la envidia de ella y por qué habla de mí. Bueno, la verdad, como te digo, Siempre te trato de renovar y veo algo que me gusta, me lo hago. Como la decisión de hacer un este tatuaje, porque lo he visto que está súper de moda. Están tenidos y lo hacen para ponerse los discotes y que los discotes se vean bien bonito. ¿El modelo lo viste en algún lado? ¿Alguien te lo diseñó? ¿Cómo fue? Bueno, vi un modelo parecido, pero cuando llegué donde viste a tu, que es el que nos ativo, empezamos a hacer un diseño parecido, pero no, 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 no. Te veíamos que tú tirabas besitos, estabas como extasiada, que el dolor te parecía rico. No, ya empezaron a decir que estaba drogada. Bueno, yo no cojo ningún tipo de droga, gracias a Dios, mi trabito de vez en cuando, que para nadie sabe que eso no es malo. Y estaba relajada porque la verdad es que es una especie. ¿Este tatuaje ya está listo? ¿Qué le falta? ¿Qué tiene? ¡No aguanté! ¿No aguantaste? ¡No, está por la mitad! ¿Cuándo sigues, cuándo sigues? ¡Engítame! ¡Engítame, cuándo! Sí, claro, claro, voy a planear exactamente cuándo me toca la próxima sesión, porque la verdad que sí, sí, ya me sentía que me estaba sonando ahí, así que decidí cararla y voy a ver cuándo vuelo y lo hago. Y también como tengo compromiso, quiero que se me jure, falta el color, faltan los diamantes, faltan muchos detallitos. La verdad, respeto muchísimo porque eso tiene cara que duele un mundo y para acabar, rematar, dice que le falta, que eso no era el principio, falta color, sombras y un mundo de cosas. Bueno, Denfra, si a ti te gusta, dale que tú dale. Y ella dice que estaba sedada, que no estaba drogada, para solamente aclarar. Estaba muy relajada porque estaba en especial. Jackie e Ingrid, yo creo y siento que Denfra va a venir con menos ropa ahora. Si cuando no tiene tatuaje, que no tiene nada que mostrarlo, tenía ropa sexy y cubiertita, ahora con este escote que tiene tatuaje, yo no quiero ni saber cómo Denfra va a salir a la calle. A Mónica le va a dar un colapso, me mostró en su corazón. No, no, en serio, Mónica se va a derretir de la rabia cuando vea adentro en la calle con todo su tatuaje más. Yo creo que Denfra va a quedar como Chitara, más llena de tatuajes más riquísimos. Denfra, hazte lo que te da la gana, mi amor, es tu cuerpo, tu templo, tu instrumento. Dale que tú dale, Sombra.